Bienvenido aquí a otro vlog en tu canal favorito Luis Rope R. Arrancando, acuérdate de suscribirte y darle a la campanita que eso es bien, bien importante para que no te pierdas ningún video. Mira, este vlog es algo diferente. Estamos grabando esto ya en junio, pero cuando sucedió la operación fue el pasado octubre. Pues yo estuve recopilando toda la, bueno, parte de la información. Me grabé en algunas ocasiones mientras estaba en el proceso de la operación. Así que el primer paso para el proceso de la operación en este tiempo de que estábamos en la pandemia era hacerse la prueba del COVID. Acabo de llegar al hospital, me voy a hacer la prueba del COVID porque es parte de los requerimientos para antes de la cirugía. Ya les contaré de la experiencia y por dónde me metieron el palillo. Pues qué les puedo decir. En realidad no es tan mala. Lo hicieron por un solo lado, en la nariz. Y tú sientes una presióncita, pero como que más después. Bueno, es como que es medio raro cuando te sacan el palito. Y es que tú sientes como que el ojo como que de lágrima un poquito, qué sé yo qué. Pero no es tan mala como la venden por ahí, por lo menos para mí. Me dieron aquí todas las instrucciones para lo que tengo que hacer para la operación también. Y cómo tengo que venir, etc, etc. Así que esto era una preparación para el jueves. Es relax. Pero yo sé que cuando llegue el día, va a estar ansioso porque vieron que me han operado. Pero no siempre está cagado de anestesia. Pero mira, ahora que ha pasado un ratito, y cuando digo ratito son como unos 30 segundos más desde lo último que les dije. Es como que la sensación, te da un poquito de dolor de cabeza. Creo que eso es parte también, no sé. Por lo menos a mí. Tengo un poquito de dolor de cabeza, pero bien leve, como que una molestia. Y me sientes como que la nariz bien limpiecita, pero rara. Y pues sí, tengo un poquito de presión todavía aquí. Así que fuera de ahí... Evidentemente la prueba del COVID salió negativa porque no me llamaron. Estaba todo ready para la operación. Pero otro de los procesos que tenía que hacer era desinfectar el cuerpo. Y aunque la operación básicamente es aquí en el hombro, tienes que hacer un proceso con unos wipes y unas cosas que ellos te dan de todo el cuerpo con el objetivo de limitar las posibilidades de las infecciones. Chequete esto. Bueno, ya me hice el watching ese con el... La cosa esa, ¿cómo se llama? El clorosay, qué sé yo qué es. Tenía aquí a la señorita. Tenía aquí a la señorita para pasarme el wipe y por todas las partes. Y yo ahí, ¡ah, pues madre! Como te tengo, ¿cómo te tengo? Como te tengo, como me enseñó César Vázquez. No, no, no. Nada, ahora tengo una instrucción, ¿eh? Tengo que esperar una hora para hacer unos wipe y que una cosa. Voy a pasarme esta cosa, que también es básicamente lo mismo. Lo que encuentro el puerto y toda la cosa. Es el proceso. Y a esta que le hablo le digo, no, que mañana me van a... Son unos rotitos. La parte más importante Después de desinfectarme Era que no me podía bañar Una vez me pusiera eso Me pasara los wipey No podía bañarme más nada Tenía que ir así al otro día Al hospital sin bañar Adicional a eso Tenía que ir en ayunas Desde las 12 de la madrugada Del día anterior Ya tenía que estar en ayunas No podías comer nada Y la operación mía Yo tenía que estar al mediodía En el hospital Básicamente estaba todo ese tiempo Sin comer más Una media agonía En ese sentido de que no podías comer nada En el asunto de que no me podía bañar Cuando regresara Se supone que yo no me pudiera bañar tampoco En dos días más Así que imagínate la peste a Moscovito Que yo iba a tener después de la operación Pero la peste a Moscovito es lo de menos Lo importante es que ir Bueno llegó el momento la verdad Estamos aquí ya en el carro obviamente Para entonces salir para el hospital Pues nada voy bien comodito Ven pijamita y toda la cosa Porque se supone que vaya cómodo También tengo una camisa de botones aquí Que no me voy a pegar ni con cola Para cuando salga pues ponérmela por encima Porque menos que saldré con él La cosa es aguinarle los brazos Y pues aquí vamos con la niña Que es la que me va a guiar de regreso Aquí estamos peleando Porque él se trajo una camisa manga delga De botones Yo le dije que era corta Pues no Está bien pues sí importa Así se va a ponérselo por encima Ese es mi trabajo Joder Ah bueno Están nervioso Eh más o menos Le están sudando los sobacos Digo las axilas Es que no me he puesto ni perfume ni nada De esta gente yo no sé Me mandaron para acá apestoso Es pobre de los que van a trabajar conmigo Apestoso Cuando te breguen ahí Haces ese brazo Cuando esos brazos Eso va aquí en apestosín Pero Vamos a ver aquí a entrar A hacer la admisión Asumo yo Y veremos como es la dinámica ¿Qué pasa? Dígite Cómo te tienen Pa ¿Estás cagado? ¿Estás cagado? Amigo Lo que me cagas más Obviamente Lo paracen un tanto El dolor Bueno el dolor Pero a ver La anestesia ¿Cómo vamos a recuperar De la anestesia? Tengo una Tengo una batida Y estoy viendo Completita Ah sí Él tiene sus cositas ahí ¿Qué pasó? Dice ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver A ver Más no le bloqueo El rato El brazo Como lo duermo un poco Estoy como que Yo estoy así con usted Más dormido Y siento que mi mano Es piedra la mano está aquí encima estoy haciendo así esta siento que lo estoy tocando pero la mano está por ahí en el carajo a esta estoy tocando y le siento que mi mano está aquí encima ¿cómo te sientes? no la sientes? no la sientes pero es algo raro que yo estaba así y piensa que estoy haciendo así piensa que esta tiene bloqueo entonces estoy haciendo así y la dejaste y la tengo acá ¿y como te sientes? ¿y como yo pues? no puedo salir si se han tardado demasiado demasiado llevo 5 minutos guardar ahí pues ponemos a verlo con miñequitos aunque no grabo el proceso de saliendo del hospital en resumen básicamente al tú estar todo el tiempo sin comer la anestesia lo que predije fue lo que pasó estaba bien mareado vomité un par de veces y era como que vomitar algo que tú no tenías nada de estómago realmente ese proceso yo creo que ni grabé nada, llegué pero como les dije que yo tenía que estar después de la operación tenía que estar 48 horas con el vendaje puesto y pues pasaron las 48 horas y llegó el momento de quitar el vendaje en el segundo día después de la operación básicamente han pasado casi 48 horas les cuento que dejé de utilizar las pastillas para el dolor ahora mismo porque me estaba dando como que náusea y no podía ni comer son las de las 8 de la mañana que me tocaba no me la tomé y dije piché, me dijo allá y me fui como que sintiendo mejor y hasta ahora sí, me molesta sí, me muevo un poquito brusco de momento pero de ahí no me molesta mucho si eventualmente me da mucho más dolor pues entonces sí, me lo tomaría espero que no pero bueno, estamos ahí en el monitoreo como que de momento estoy como que me duele o no me duele uy, me está sintiendo raro me duele, me duele hasta que se quiera la mano a envolverme entonces el dolor me ataca de cantarse entonces tengo aquí a mi esposito así atendiéndome diciendo ay, necesito tal cosita y él y mandándome a dormir hecho ella estaba diciéndome no, no, tienes que tomarte las toas no las puede fallar ninguna dijo el doctor yo creo que me quiero tener dormido aquí para que no esté rodiendo no te acostumbre come, te rato aunque me tienen durmiendo en el mueble están durmiendo en el parche del mueble pero por lo menos me dan la comida en la boquita María, yo vine por la noche al lado del mueble a dormir contigo come no, no no frontee no frontee me estaba que estaba ahí como que ay, que necesitan esto cargante tú eres bien hijo de puya imagínate que soy un aprovechado que quiera agüita se ve, no leche, coca-cola rubíel cerveza rubíel rubíel es una soda te estoy preguntando pero aquí no es rubíel ni coca-cola ay, ya no, por ahí que me lo duele aquí tenemos a Diana sacándome allá el embue, ¿cómo es? el el vendaje ese estaba todo cagado pero ahí como pueden ver tengo todavía la firma del doctor se lo va a tener de recuerdo, doctor ay, qué lindo yo estoy hasta María, te lo juro espérate, espérate tiene una batalla porque está pillado un poquito es que está un poquito pillado y no te quiero lastimar ok, voy a dejarlo dale, dale, dale ay, sin miedo ay, al fin, puñales no sé quién está peor si yo o ella la enfermera mía está media colgada ay, Dios mío esta enfermerita que yo me gasto usted es buena pero aparte cuando ve está joven a ella le duele más que me duele a mí yo estoy tranquilo ella estaba pensando que me estaba doliendo tan brutal deja eso a ver con la boca bueno, pero ya me di un bañito con la mano estiradita poco a poco que entonces no lograba porque me estaba ayudando y ya me volví a poner entonces cosas estas ya se pone que entonces me tapen no lo digo si es que hay aquí un ayudante avanzó pues las ventajas porque me marean el cuarto día después de la operación todavía está un poquito hinchado esa marca no sé si tengo entendido como un moretón también un poquito mezclado con ¿cómo es que te llaman? ¿verdad? ¿en eso? ¿la cosa es la que te pone? no, eso tiene que ser el moretón y todavía está más o menos más limpiecita se me acaba de dar el bañito diario además que la chica la tengo bañándome como me enseñó ese salvaje no, que estoy bien fea pero eso es la que está si tú eres así eres así no, ningún ya no hay que hablar ya, pero está un poquito lo puedo decir mejor se supone que hoy vamos a dormir ya en la cama estaba no teniendo en el mueble la tenía obligada durmiendo al lado medio pero hoy vamos entonces a tirarnos en la cama vamos a ver cómo sería como va el día o la noche más bien durmiendo entonces les cuento que dormir en la cama fue algo pues sí que era mucho más cómodo obviamente que dormir en el sofá los primeros días dormir en el sofá reclinable pues tienen que estar durmiendo ahí como que medio tieso durmiendo en la cama pues realmente llega un momento que te cansa porque tú estás acostumbrado a moverte y pues tienes que dormir ahí como que mirando para arriba todo el tiempo realmente poco a poco a medida que te vas sintiendo mejor como que tú mismo te sientes que puedes dormir más cómodo pero al principio es como que si tú tienes el brazo con la cosa negra esa que se ve y básicamente cuando tú duermes tú te acuestas y el brazo está así como que para arriba básicamente ya ha pasado una semana desde que me hice la operación me siento un poquito ya más gente me puse me lo hubiera poner una camisita tiene que ser de botón obviamente para poder subirla suavecito pero solo brazo que se yo qué no he tenido dolor dejé como le dije dejé las pastillas no las tomo más nada si muevo el brazo me molesta pero mientras estoy así quieto me molesta bueno ahora sí salí de la si me dediqué básicamente lo que me hicieron fue quitarme como las curitas que tenía que eran como puntitos de mariposa y me dijeron que ya no tengo que cubrírmelo más nada le tengo que ponerme nada encima no puedo limpiar qué sé yo qué pero tengo que estar todavía hasta la cuarta semana con el sling esta con la cosa de esta puente en el brazo ya en la cuarta semana se supone que yo no tengo que venir aquí para ellos decirme te lo tienes que quitar ya básicamente es como que la cuarta semana yo mismo tengo que monitorearme y quitarmelo pero no puedo levantar nada más allá de dos libras entonces me dice mira la referencia de lo que puedes más o menos alzar es como una taza de café y yo bueno depende porque si es una taza de café como las que yo me tomo está pesada más de dos libras yo creo adicional a eso lo otro que van a hacer ahora es ponerme en contacto con la terapia obviamente la movilidad del brazo va a estar limitada porque mientras que lo tengo bien movilizado ahora también el por decirlo así el hueso estaba bien luz estaba bien suelto en un espacio y ahora como está un poquito más apretado va a tener un poquito de dificultad los primeros tiempos a moverlo pero para eso entonces la terapia son las 10 y 19 de la noche el mismo día de la cita porque tengo la misma ropa todavía ahora me voy a quitar esto me voy a quitar la camisa para enseñarles cómo quedaron las incisiones que hicieron que se ve un problema el que mirar así de ojo se ve de show 19 días ya después de la operación estoy aquí frente al lugar donde me van a dar las terapias hoy es mi primera cita de terapia ya les contaré qué tipo de terapia me dieron y si me dolió o no me dolió ya cogí mi primera terapia para dar una demostración de cuáles fueron algunos de los ejercicios que yo practiqué en el lugar el primer ejercicio básicamente era que había una masa esquina y yo estoy financiado delante debo ir mi brazo como un péndulo aquí así y yo ese mismo cuerpo así ahora mismo lo tengo un poquito más adolorido por me estiraron todo pero básicamente era esto por dos minutos vas entonces al segundo que es de lado a lado te vas así dos minutos vas entonces al tercer ejercicio que es la mano en rotación círculo empieza dos minutos así se hacía al otro lado dos minutos más entonces básicamente esos fueron los primeros ejercicios que yo hice los otros ejercicios es el siguiente poner la bolita en la pared cogías tu puño aquí así y hacías un poco de presión ahí hacías un poco de presión por cinco segundos soltaba volví y presionaba y soltaba por cinco segundos hasta veinte repeticiones y era básicamente lo mismo en estas otras posiciones que yo voy a hacer ahora esos fueron los ejercicios los cuales realizaron después de ahí fue el estiramiento que ella entonces me coge la mano y me la lleva hasta atrás y me hace un disfrentor estoy un poquito abierta bastante tight o apretado tienes un ejemplo de cuál fue el proceso de la primera terapia la parte más complicada pero más importante de la terapia no son los ejercicios dicen los ejercicios ay que dolorcito esos movimientos me molestan es cuando la terapista te coge el brazo y empieza entonces a mover todo hacia atrás hacerte movimientos las primeras veces te trata con cariño o no yo creo que la primera vez te trata un poquito con cariño para ver que es la que hay las próximas te lleva ahí de que eso yo gritaba y tú ahí como que ay pero como quiera pero realmente tengo que agradecer que la terapista y la fisiatra creo que llevaba veía progreso cada vez que me daba un estiramiento así que les voy a mostrar aquí un video de parte de cómo fueron esos estiramientos un estiramiento Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nada, segunda cita. Van a verificar, tengo entendido que hoy sí van a verificar el reach, el alcance del brazo, el movimiento. Ya vieron el video de cómo es el estiramiento. Ellos van a ver cómo está ese proceso que me están, asumo yo, porque no sé qué va a pasar ahora. Ese proceso de lo que estaba pasando en ese video que vieron de la terapia, me imagino que ellos van a verificar con cuán lejos estoy y cuánto es el progreso. Adicional, espero yo, este soy yo, hasta ahora yo me tienen limitado a como que coger cosas solamente de dos libras. Quiero verificar hoy si hoy puedo, como que me dan la luz verde, hacer un poquito de cosas más allá, más pesadita o algo. Tengo buenas noticias. Nada, ya vieron que estoy bastante bien. Me dieron cita para ocho semanas. Verificaron cómo está mi movimiento hasta ahora. Todavía estoy un poquito tight, pero es normal a esta etapa. En ocho semanas, de aquí a ocho semanas, es el tiempo que yo tengo para realmente tener como que completa normalidad. O sea, como que se supone que voy a mover brazos ya completos. La buena noticia es que me permitieron ahora de cinco libras, puedo por lo menos 15, 15 libras. O sea, eso es una buena noticia para Diana, mi esposa, porque va a estar contenta de que ya por lo menos puedo cambiarle el pamper al mes. Estamos aquí otra vez en la cita de la ortopeda. Ya han pasado noviembre, diciembre, enero, tres meses. Básicamente casi en febrero ya son, bueno, tres meses como quiera, porque están al final de octubre. Se supone que hoy van a llegar a chequearme todo el movimiento. Ha pasado bastante tiempo. Me han dado muchas terapias, me han dado muchos ejercicios. Ya estoy haciendo, me tienen haciendo push-up, no totalmente acostado, pero como que medio inclinadito. Estoy haciendo ya unos ejercicios que van más allá de simplemente estirar. Sí es para mejorar la fuerza, pero estoy haciendo unos ejercicios que ya es, yo me siento que estoy yendo al gimnasio más allá que terapia. Bueno, les informo que básicamente no me han dado de alta, pero sí me dieron la luz verde para correr. El doctor dice que ya yo estoy bien. Incluso él entiende que ya no necesito más terapia. Pero que si yo entendía que necesitaba por lo menos seis semanas más de terapia, pues que él me daba una orden para más terapia. Por lo que decidí decirle que sí, porque aunque ya tengo movilidad, estoy haciendo un par de cosas y me están dando unas buenas terapias, como les dije, de ejercicio. Tengo entendido que cuando subo el brazo y lo llevo como que todo, todavía está como un poquito doloroso y tight. So, seis semanitas más de terapia chévere para los ejercicios, plus que yo me hacen estiramiento cada vez que termino. Como vieron en un video anterior, eso fue bien al principio. So, yo me hacen estiramiento y me lo llevan más allá. So, yo quisiera un poquito más para asegurarme que el brazo llegue a una movilidad. Ocho meses más tarde, estamos culminando este blog del proceso de la operación de mi hombro, el cual ya me siento, mira, era mucho, mucho mejor. Señor, las terapias adicionales que me dieron realmente fue ejercicio que no llegaron a las seis semanas completas de terapias adicionales, porque la terapista, la fisiotera me dijo, mira, ya tú estás ready para ir para el gimnasio por tu cuenta, te estamos dando ejercicios que realmente no son de terapia. So, ya tú estás ready. Hasta ahora me siento muy bien, creo que el proceso ha sido mejorando. Como quiera, el doctor me dijo que tengo que esperar que le dé un año, o sea, como que un año y no abuse mucho. Eso hay que ponerlo a prueba haciendo un poquito de deporte más extremo, pero hay que cuidarse, porque esas pizzas ya no vienen. Pero espero sentirme mejor y que realmente en algún momento dado de que me caiga o algo así, use el brazo, no se me salga ni nada por el estilo y que haya quedado de show. Gracias a todo el que vio este blog, espero que os lo haya gustado, que haya sido un poquito entretenido e informativo. Acuérdate que es muy importante suscribirte y darle a la campanita para que no te pierdas ningún video. Es la que siempre te lleguen todas esas notificaciones y pues nada, será hasta el próximo vlog.